Desafortunadamente, la jornada del día sin carro presentó lo que fueron casos de intolerancia. En las últimas horas se conoció también un caso en las instalaciones de Transmilenio, específicamente en el interior de un bus, cuando dos mujeres peleaban por una silla. A continuación, el siguiente informe. En el video se observa el fuerte enfrentamiento de dos usuarias que discutían porque, al parecer, una le quitó el puesto a la otra. En la grabación se observa cómo las usuarias se dan puños y se jalan del cabello con tanta violencia que a una de las protagonistas se le dañaron los lentes. Los usuarios que iban en el bus increparon a la mujer que, al parecer, le había quitado el puesto a la otra usuaria. Y es que durante la jornada del día sin carro fueron incontables el número de quejas de los usuarios de Transmilenio a través de redes sociales por el deficiente servicio. A disfrutar hoy el día sin carro y que ojalá no haya abusos. Los carros oficiales no tienen autorización de circular. Señor alcalde, con todo respeto, le sugiero revisar el transporte público. Es inaceptable que Transmilenio no tenga capacidad y, además, deberían revisar horarios. ¿Cómo es posible que a las 5 de la mañana no hay suficiente transporte? Muchos madrugamos. Que disfrute. Transmilenio no da abasto. Rutas demoradas, congestión e inseguridad y respirando humo. El sistema que envidian otros. Gracias. El día sin carro es buena medida ambiental, pero no se disfruta sin una buena planeación. Trancones, desvíos en el transporte público sin avisar, falta de buses de Transmilenio y los amarillos haciendo de las suyas, es lo que nos deja esta maravilla. Enrique Peñalosa. Transmilenio no ha respondido hasta el momento a las denuncias por las fallas en la prestación del servicio que denunciaron los usuarios durante la jornada del día sin carro. Tatiana Zanabria, Cable Noticias.